Es el caso de los residentes en la Ciénaga, donde en muchos casos y sin temporada ciclónica el agua llega a las puertas de las casas. Uno se siente con temor, cada vez que llueve el río sube. Inseguro, completamente inseguro, con la maravilla. Digo que cae una ruta de agua, nosotros sumo la pared. En la calle 9 vive Lucía Vázquez. Su situación es más angustiante por el deterioro en que se encuentra su casita. Mira cómo tienen el techo con goteras, mira los charcos con los gemelos. Otros como Jenny Domínguez y Américo Vargas no les preocupa la llegada de la temporada ciclónica. Tenemos alta adentro donde el agua no pueda llegar a donde estamos nosotros. Sí, la meta preparada. Vecinos en la misma situación de peligro aseguran que muchos esperan la última hora para salir del lugar. Bueno, porque los que viven aquí en esta casa, ahí al lado, no tienen cita para donde coger. Siempre se quedan en el lugar, lo último que lo sacan. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.